Si te creer, como me muevo haciendo ... ... ... ... ... Esa comadre, como anda la comadre ... ... ¡Sobito! y seguir en el cielo toda vida y un marido de sabor 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 y seguir a matar y un marido de sabor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, chicos ¿Qué onda? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, chachi! ¡Hola, Bani! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, albacio! ¡Hola, Pao! ¡Listo, vamos, chavos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Misos! ¡Cómo anda comadre! ¿Qué quita tú acá? ¡Qué trae macho ex! ¡No cabes, cabrón! ¡Anda, pivo! Oye Chachi, Chachi, al final del combo y nos vas a decir si es niña o niño? No, hasta el domingo. Ah, hasta el domingo. Ah, ok, ok, va, va. Si, el domingo va a haber un directo donde vamos a traer un globo y depende de lo que salga del globo. A ver, pero al final nos lanzamos los que creemos que son niños a un lado y los que creen que son niños al otro lado, ¿verdad? Una, 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 dos, yo y Hugo de rosita. Y, y, oh. Pónganse maicena, pónganse maicena pa' que el color se rote. Gostek viene de color negro. No, yo no veo rosa. No, yo no veo rosa. No veo rosa, no veo rosa. No veo rosa y no veo rosa. No veo rosa y no veo rosa. Uy, me cae rosa, pero no va a rosa. ¿Qué pasa, Baita? No, que peleen, Ballys. Le bloqueé ese fregazo tío Iba para usted ese fregazo Tío acá le manda a felicitar el coco Guapo que dice que es niño, que va a ser niño Saludos, saludos Hola Paola Hola Xavi Hola chiquita Ayuri te escucho Se te escucha alejada Tío tía felicidades Muchas gracias Muchas gracias Saludos, saludos Estaciones en Rápido Para que le dé un espacio a Alex Que está atrás Dele un espacio por favor Deje que pase Trukín y el Alex No sé qué Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Vamos acomodando en la carretera Ok, ok Vámonos Uy, ¿qué le pasó Hugo? Ahogo como que lo botó el juego Dale tío, dale Dale tío Mucho bien lejos Javi Rápido, estoy remisiando A ver, a ver Me voy a origar Me voy a origar A que recuerda Ya me escucho mejor tío Ah, no, ahí está bien Es que tenía el volumen bajo Me voy a origar Yo le voy a origar Es que no me voy a oigar Música Música Me voy a origar Mi 8 Música 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 pero dejo de mirar de pronto pero tanto mirando detiene su movimiento y empieza a preguntar ya veo que el papá se vaya adelantito atrás del barrio ok voy ya me lo voy a buscar déjalo voy a buscarme donde amigos ya vamos a salir o todavía no si hubo vente ya listo listo y yo aguanto todo el orden como va a ser chichi y ya le llegue tío es el baby shower verdad tío y era el lobito yo traigo los premios y los regalos yo quiero el el concurso de la cerveza tío o que que tu roja gotes tu roja no se lo de maruchan no quiero un gerber ahorita y lo que no sabe el gotes yendo de maruchan las tres caras una bolsa llena de maruchan si bueno ya estamos todos ya estamos todos ya se que si listo el magio listo listo ok vamonos entonces me escuchan bien si 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 tú si si ok si es 4 por favor regresa allá vamonos vamonos raza nomas que ten cuidado con mi back ya lo sabes iiii ya valio el turno no x , 10 13 13 y 13 14 15 15 15 20 20 20 20 30 20 20 No puede más, la soledad me va a matar, ya, ya no quito llorar, por favor regreso ya, mi corazón me gusta, si tú no estás a desigual, ya no quito vivir en esta soledad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cocabada. Muchas gracias. Saludos. Comparar y. 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 ¿Cállate a Gotech? No hombre, mi Gotech ¿Cállate a AR woo? ¿Fase trucking? ¿ienia justo en los impuestos tan como cabezmán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias. Cuidado atrás, cuidado atrás. 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 Amoré, te recordaré cada día de mi vida, que siempre tú serás el amor más lindo que vivirá. Amor, 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 más lindo que vivirá. Gracias. 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 ¡Hey, conejo! ¿Cómo andas? Aquí andamos perdiendo el tiempo. Otro rato. ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? ¿Qué dicen esas tocadas? Amor es el fuego que me abriga, me da esperanza, me da vida, lo tengo todo, todo lo tengo, porque este amor que me das es el amor y la sal de mi cuerpo, lo tengo todo. Y todo lo tengo, porque estos paseros siento que la pasión que el suelo, lo tengo todo. Dice no hay nada. Acá tampoco jone, yo creo que hasta el otro año vamos a empezar otra vez, a ver si se compone esto. Dice no hay nada. Pues no hay nada. Hay que descansar Y si Kone porque cuando se vienen Ya ves No para uno A ver que otro día me he hecho un viajecito Con Con la trailer de tu De tu tortillería Ahí la tengo guardada Safe tracking my friend Aún cuando estoy callando Mis ojos lo están gritando Puedo decir que te olvidé Y hasta ocurrir que no te amé Pero yo sé que pueden ver el dolor en mis ojos Puedo reír y pretender Que no me importa, no estoy ayer Pero es difícil esconder el dolor en mis ojos Y sé Está chido Así es mi Kone Y ahora Kone andamos con Las Vegas Que no entramos a la ciudad Aquí anda también este Mi Tocayo Kone El que luego miras también Así es Kone en Las Vegas Nevada Casi no se ve Pero Hora Y ahora Kone Y ahora Kone Y ahora Kone No soy el sol, no soy el mío, no te amo tanto, casi me da miedo, tengo el mundo entero, tengo tu amor. Tienen miel tus labios, miel en tu mirada, es tu miel dorada mi obsesión, corre entre mis dedos, la miel de tu alma, es así. Dice, échate un viaje a Michoacán, estaría bien con él, pero pues no hay mapa para allá, llega hasta Zacatecas. En el barrio. La señora Gotish. Hola. Hey, there's a stop, señor. No te preocupes, señor. No te preocupes, señor. ¿Es que ahora nuevamente? Señores, van a parar en Las Vegas. ¿Derecho? Ya pararon por combustible. Ya que saquen el mapa, nos vamos a dar una vuelta para allá. Sí, me voy a tener que regresar, pero ustedes denle. Hola, Lobito. Ahí no se va a estar, abuelito. A ver a dónde llego. A unos amigos. Vámonos, vámonos. Tío, le manda saludos por acá al Richard. Y al Hugo también, no sé si lo traigo acá en el radio. Saludos a Richard. Saludos, tío. Felicidades. Y a la tía también. Muy bien. Gracias, tío. Muchas gracias. Aquí está la tía también. Gracias. Ahí le manda saludos a Eli, Parintona, a todos los del convoy. Saludito, saludito. Saludos a Lobito. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Tío, tío. Tío, aguanta todo. Esa es una madre. Tío, tío, tío. Tío, ¿qué pasó ahí? Ya, aguanta. No, 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 no. No, 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 ni la toqué, ni la toqué. Eso es pena de muerte. No, ni la toqué, yo ni la toqué. No, 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 ni la toqué, señora. Ah, sí, fueron como cinco camiones que chocó. Hay que mandar a hacer unas carreteras, y sí. Y sí, cone. Ya nomás que saquen el mapa y vas a ver. Vamos a ir a dar la vuelta para allá, para... Para allá, para Guani. Para llevar tortillas para allá, imagínate. ¿Los estados o qué? ¿Atrás? ¡Ay, da! ¡Hombre! ¡ twenty-么! ¿itions, hola? Where all spanish? How you doin' that, bro? Because we are a Mexican, bro. We're非 speaking English. Safe trucking, my friend. Have a good trip, buddy. Pátala. Pátala. Aviénsala, aviénsala, aviénsala. Le mando muchas felicitaciones y muchos saludos y muchos abrazos por su bebé, tío. Y a la tía también. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. Sí, se va a acabar la gasolina. Oye, Hugo, una pregunta un poquito indiscreta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bania? Dime. ¿Tú pusiste ofrenda? Ah, que si puso ofrenda, no, no puso ofrenda. ¿Por qué o qué? Ah, no, no más. Es que estábamos platicando acá en mi stream de las ofrendas y me quedaba pensando. Toda la casa mexicana ahorita tiene. Ah, ok. No, no, no. Es que cuando vivía con mis papás, pues sí poníamos ofrenda. Pero ahorita que ya vivo solo, pues ya. No, no. No he puesto nada. Pero mira, me has dado una buena idea. Estoy a tiempo todavía, ¿no? Claro, todavía. Súper sí. Va, va. A ver si pongo algo y le subo ahí por ahí a Instagram. Una fotito. Y mira que no viene al pendiente, ¿eh? De verdad que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí con el árabe, con el que está por la Monroe. Míralo, míralo. Míralo, míralo. No estoy seguro si es en este dos, si es en este dos, ¿verdad? Creo que sí es en esta, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Vamos para allá. Ahora no empuje él. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. No, pues ya llegamos. Hugo, dice Richard que porque le pisaste, te fuiste demasiado rápido. Vámonos, José Guillermo. Vámonos, vámonos, José Guillermo. Vámonos, Guillermito. Vámonos. 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 Más que desmadre se hizo aquí y aquí sobre amor de mi identidad Más que desmadre se van a ser morirás que siempre es el único que tiene lugar de amor del interior No se logra nunca sin riesgo sin cumple de venido Más que desmadre se va a ser morirás Derecha, luego izquierda Ahí vamos, ahí vamos Ya empezó el voladero Empezó una volada, mamá, ando perdido, mamá Tío, lo manda a felicitar Richard Conti Muchas felicidades, que dice que va a ser niño Saludos Richard, muchas gracias Manda pañales, güey Gracias Amigos, muchas gracias por haberme invitado para ir Chachi Alagio, Chachi, felicidades Por tu bendición Que vienen camino Muchas gracias Muchas gracias a Hugo, muchas gracias por haber venido Gracias, gracias Gracias Y al tío Chachi Al tío Chachi que fue hoy, el que nos invitó A todos Y tú, nuevamente felicidades Que esa gente que viene camino Dios te lo bendiga Y que te deseo todo lo mejor, tío Todo lo mejor Que sea niño, que sea niño Y que tenga un nombre bien precioso Muchísimas gracias, chicos Chachi, muchas felicidades Un besote para ambos Un gran abrazo Y también, ojalá que sea niño Y que tenga un nombre bien precioso Y que tenga un nombre bien precioso como el de su papá Para ustedes Para ustedes serían como las 5 Para mí serían las 6 Lo voy a hacer en directo Donde vamos a ver si va a ser niño o niña Y los esperamos en mi página Para que veamos todos juntos Cuenta con ello, ahí vamos a estar Patroncita Vamos a estar todos pendientes Vamos a estar todos pendientes Vamos a estar yo, Jalo, también La señora Gotesh La señora Hax Ya está ¿En qué disco nos vemos? Vamos al suyo, tío, si quiere Ok, 10-4 Ok, 10-4 Nos vamos al mío Denle como unos, que unos 5 minutos En el que todos se despiden Nos siguen en su directo Ahí los vemos Ok, chavos Muchas gracias por haber venido Y esperemos que esta bendición Venga con todo bien Como Dios quiera Y muchas gracias por haberlos acompañado Gracias, chavos 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 Saludos, Anthony Rosales Rosales A los años que entras a la American Chavos Ya me había perdido, ¿a? Ya me había perdido Si al lado, pues si Ok Es por el trabajo, es por el trabajo, pero ya Ya los días son más cortos, descubrirse más pronto, hasta que ya pueda estar más en los hombois. Ojalá, amigo, ojalá. Alba, ¿yo qué me ibas a decir? Que te mando saludos, CrisRM. Ah, saluditos, CrisRM. Saludito, salvajeo. Hola a todos, hola a todos, buena ruta, buena ruta. Saludito, buena ruta. Y para hoy no me ha saludado, no me ha dado mi saludo, como debe ser. Bueno chavos, lo espero en mi Discord, ahí están todos, bienvenidos. Para empezar con la historia de terror. Deje de fuego, deje de fuego, dejo de fuego. Sí, traje de fuego. Saludito, salvajeo. Ahora sí, ahora sí, se compuso esto. Y si yo digo, es salvajeo. Se descompuso, deje de fuego, de fuego, de fuego, de fuego. Que se descompuso, deje de fuego, de fuego... ¿Qué es lo que te he doy? ¿Deje de fuego? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Si, ya casi me quedo sin un ron Si, ya casi me vuelto es por habernos supiado Saludos Saludos, Hugo Molina Saludos Rosales, vamos al taller de Backstreet No, Rosales ¿De Backstreet? Si, son 100 km Ok, vamos Ay no, ya te comienzo La señora parece nueva ¿Cuándo los dos, Pau? ¿En el concesionario? Si, 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 del concesionario Si, 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 del concesionario Siguiente la lleva a C impact Unete, Oscar Dale, dale Oscar, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale, dale